Siempre hay quejas con los jueces. Es normal que el público, los participantes o incluso entre ellos mismos tengan discusiones con sus votaciones. Pero hubo un hombre que realmente los hizo explotar. Básicamente, los jueces se hartaron de Mister Ego. Se piensan que porque seamos los jueces, ya sabes quién, en este caso Mister Ego, que estaba desconforme con el resultado. Si has dado una buena batalla, pues enhorabuena, pero si tu problema es que no sabes rapear, llevando cuatro años en la liga, un beat de doble tempo, no puedes venir a hacer una peinita a los demás y faltarle el respeto. En mi opinión, ya que nunca tenemos voz y parecemos luego que quedamos como unos cagaos, unos callados, no. En la jornada 8, al finalizar su batalla contra Chuty, Mister Ego pidió perdón a los jueces, solo que no supimos nada de eso porque hicieron un corte en el directo.